¿Quieres saber cómo obtener a Jolteon Shiny en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura? Este video te va a interesar Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy JepoCoco con un video más para este que es su canal Hermanos, el día de hoy les voy a decir la forma como pueden obtener a Jolteon Shiny Aquí en este juego de Pokémon Escarlata y Púrpura Pero se los voy a explicar para que lo puedan conseguir de diferentes formas La primera va a ser a través de un bocadillo, que tiene que ser obviamente de nivel 3 Y la segunda va a ser forzando, como le llaman muchas personas, a que salga lo que es la manada ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para tratar de conseguir a Jolteon? Lo primerito, tenemos que irnos volando compadres a lo que es Pueblo Mestura, a lo que es Pueblo Mestura Zona Este Nos vamos a ir volando para acá rápido, porque ahí vamos a empezar a poner lo que es un bocadillo En una zona específica donde les van a empezar a aparecer muchísimos, muchísimos Jolteon Esta es lo que les digo, la forma más fácil de poder conseguirlo ¿Por qué? Ahorita les voy a poner lo que son las recetas Porque tenemos varias formas de poder crear ese poder variocolar nivel 3 ¿Vale? Ok, el chiste es de que ya estamos en esta zona compadres Si abrimos lo que es el mapa Se dan cuenta que estamos aquí, exactamente aquí Miren, está Pueblo Mestura Zona Este Hay Painko y hay otro tipo de Pokémon ¿Vale? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, de hecho allá a lo lejos ya hay un Jolteon Pero en fin Vamos a hacer un bocadillo compañeros ¿Vale? Vamos a hacer un bocadillo que requiere lo siguiente Si ustedes tienen muchas especias saladas Esta receta es como que la más sencilla para que ustedes la hagan ¿Cuál es la receta? ¿Vale? Pues bueno La receta simplemente va a llevar Un pimiento amarillo Y va a llevar una especie oculta picante Y una salada Es todo Esta es la receta más fácil y sencilla Para poder hacer este bocadillo De nivel 3 Vamos a ver para que Que hagamos lo que es el sándwich O lo que es el bocadillo Ponemos los ingredientes Perfecto Le ponemos el pan Aquí no hay falla de que se nos vayan a caer los ingredientes ni nada Así que ahí está Está nuestro bocadillo perfecto Y pues también compadres Si ustedes quieren o no tienen especias saladas No hay ningún problema Aquí en el video ya les estoy poniendo lo que es la otra receta Que debe de llevar Tomate Cebolla Pimiento verde Una hamburguesa Dos pimientos amarillos Y dos especias cualquiera Mientras sean dos especias No hay ningún problema Se hace el efecto Y nos va a dar este mismo efecto Poder variocolor eléctrico Poder emblema eléctrico Y poder encuentro Eléctrico Nivel 3 Esas son las dos recetas Ya deben de estar aquí en el video Supongo que el Edmongao Productions Ya puso ¿Verdad? Lo que es ese Esa receta Pero en fin ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esperar a que se aplique el efecto Y una vez que se aplique el efecto Hermanos ¿Quién creen Que les va a empezar a salir por acá? Mírenlos Mírenlos ¿Ya vieron? Toda esta zona Toda esta zona Va a ser Pero bastante Bastante fácil De poder encontrar A su Jolteons Shine Salen muchísimos Y aquí tienen de dos sopas La primera es Pueden empezar Este A matar Jolteons Por ejemplo Dejar a su Pokémon ahí Para que empiecen a levelear También algunos otros Pokémon Que les interese Y Al momento de estar debilitándolos Obviamente Hacemos que empiecen a aparecer más ¿Ya vieron? Pueden aparecer más rápido Entonces Esta es la primera forma Que quiero explicarles Es la forma más sencilla Entre comillas Más rápida De poder hacer Que Jolteon Aparezca Y que pues solamente Con un bocadillo Puedan conseguir A su Jolteon Shine ¿Vale? Pueden matar Pueden debilitar a los Jolteons O simplemente Lo único que pueden hacer Es andarse moviendo Por toda esta zona Por toda Por toda Por toda esta zona Yendo y viniendo ¿Vale? Yendo y viniendo Imagínense que no saliera Ahorita Pero bueno Eso es lo que tenemos Que hacer compadres Ir y venir Ir y venir Por toda esta zona Van a aparecer Muchos Jolteons Y Pues hasta que les salga ¿Sale? Pero ahora Me van a decir Oye Gao Pero por ejemplo Este No hay forma De poder sacar Manada de Jolteon Pues compadres Si hay forma ¿Vale? Hago mi reset Y regreso Para explicarle Cómo lo hacemos De acuerdo mis hermanos Ya estamos de vuelta Aquí en la zona Que le doy a repetir Va a ser exactamente Aquí Puedo mezcura Estamos aquí En lo que es La zona este Pero tenemos que Venirnos exactamente A esta zonita ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que vamos a hacer Ahora en esta zona? Vamos a tratar de Este Hacer que la manera De Jolteon Aparezca ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través De bocadillos Que también tengan Poder Encuentro De tipo eléctrico Hay dos bocadillos Que vamos a poder Ocupar De momento A mi me gustaría Ocupar El Bocadillo Que tiene nivel 2 De tipo eléctrico Pero de todas formas Aquí ya en la pantalla Les estoy poniendo Cuáles son los dos Bocadillos Que pueden ocupar Hay uno de Que es una receta Que es precisamente La receta 44 Que está en nuestro Recetario de bocadillos Que por ejemplo Si entramos aquí ¿Vale? Nos vamos al 44 Aquí está Bocadillo de aguacate Este tiene aguacate Tiene el otro Y la sal ¿No? Este nos va a dar Poder encuentro eléctrico Nivel 1 ¿Vale? Y es el único Bocadillo Que vamos a poder Encontrar en el recetario Que tenga Encuentro eléctrico Sin embargo Yo les tengo Otra propuesta De bocadillo Y para esto Necesitaríamos 4 chorizos 4 chorizos 2 pimientos Amarillos ¿Vale? Y como condimentos Vamos a ponerle 4 crema De cacahuate Bueno De cacahuete ¿Vale? La banderilla Y esto compadre Nos va a dar Un poder Encuentro eléctrico Nivel 2 Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer Para lo que es el Para hacer el bocadillo? Porque si se dan cuenta Son muchos chorizos Y todavía faltaría Poner lo que es Los pimientos amarillos ¿Vale? Pues miren Los podemos empezar A poner así Tal cual Los estoy poniendo Yo desde aquí Recuerden que los chorizos Son un poquito largos Y puede que les caigan Un poquito Si lo ponen más a la orilla Puede que se les salga Del pan ¿Vale? Hasta aquí vamos bien Vamos a empezar A poner los otros Encima de donde están Estos huequillos ¿Vale? Puede pasar también eso Tengan muchísimo cuidado Porque recuerden Que todavía nos hacen falta Lo que son los pimientos amarillos ¿Vale? Nada más hacemos el bocadillo Para que ven más o menos El acomodo que yo hago Ahí están Ponemos ahora sí Los pimientos ¿Vale? Perfecto Si le quieren poner el pan Bien Si no le quieren poner el pan Pues también ¿Vale? No importa Ahí está Tiramos la tapa por acá Le ponemos la banderilla Y pues con esto Compadres Con esta receta Que les voy a repetir Esta no aparece En el recetario Esta receta La hicimos por fuera Nos va a otorgar Para que veamos ¿Vale? Comemos 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 Y bueno Si se darán cuenta En esta ocasión No estoy cortando nada Para que vean Que todo es así Tal cual Que no hay trampa Ni nada por el estilo ¿Vale? Aquí está Perfecto Bocadillo especial De Edmungao Con esto Nos va a dar Poder Encuentro Eléctrico Nivel 2 Poder Experiencia Normal 1 Y poder tener Incursión Fuego Nivel 1 Que es lo que nos importa Pues el poder Encuentro Eléctrico Nivel 2 Ahora Una vez que salgamos Obviamente van a empezar A aparecer también Algunos Pokémon De tipo Eléctrico Acá Pero que es lo que nosotros Realmente Que es lo que queremos ¿Vale? Lo que es la manada De Joltium Que es lo que vamos a hacer Compañeros Lo primerito Lo primerito Que vamos a hacer es Guardar aquí Lo que es la partida ¿Vale? Y una vez que guardemos Si se dan cuenta Ahorita no hay No hay manada aquí Miren Para que vean Que no hay trampilla No hay manada de nada ¿Vale? No hay manada de Joltium Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a ir a lo que es Opciones del juego ¿Vale? Con el juego abierto Nos vamos a ir a Consola Fecha y Hora Le vamos a poner que Vamos a cambiar la fecha Y la hora manual Y le vamos a quitar un minuto Le ponemos Aceptar Regresamos al juego Y si se dan cuenta Ya cambiaron las manadas Que por cierto Miren Aquí ya nos salió Una manada de Tropius Pero Tropius No lo queremos ¿Vale? Vamos a revisar un poquito Porque Joltium No es la única zona Donde puede aparecer Entonces A mi esta zona Se me hace la mejor Para poder hacerlo Entonces Voy a seguir haciendo Subresets ¿Vale? Que no le salió Hacemos exactamente lo mismo Salimos del juego Nos vamos a Consola Fecha y Hora Vamos Le quitamos un minuto Y con eso es más que suficiente ¿Vale? Listo Hermanos Aquí está Ya salió lo que es La manada de Joltium Exactamente aquí Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente Compadres Ir matando a todos los Pokémon Que vayan saliendo por acá Hay que ver Cuáles son los de la manada Hay que ver cuáles no Aquí si me gustaría Esperarme a que pasen Todos los detritos Que van estando ahí Pero también quiero decirles Que miren Con un solo bocadillo En menos de 10 minutos Ya tenemos la manada De acuerdo mis hermanos Ya nos salió Lo que es el mensaje De que quedan Pocos Joltions O quedan muy pocos Joltions Entonces Aquí podemos hacer dos cosas Todavía tenemos El bocadillo Encuentro nivel 2 De tipo eléctrico Entonces Nos quedan exactamente 14 minutos Casi 15 Desde el primer bocadillo Que hicimos Si queremos que esto Sea un poquito más rápido Lo único que vamos a hacer Compadres Es guardar el juego Primero Es muy importante Guardarlo por cualquier Cosilla que llegue a suceder Y una vez que guardamos Vamos a hacer Lo que es el El picnic ¿Vale? Porque vamos a hacer El otro efecto Les había mencionado Anteriormente Ya el primer bocadillo Con el cual se requieren Especias ocultas ¿Vale? Ok No hay ningún problema Si ustedes no tienen Especias ocultas Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a preparar bocadillo Y vamos a hacer El otro bocadillo Que se requiere Cualquier especia Oculta Entonces Vamos con tomate Una cebolla Un pimiento verde Una hamburguesa Que va a ser La base de todo Y dos pimientos amarillos Y vamos a poner Y vamos a poner Una oculta amarga Y tal vez Una ácida ¿Vale? Que son de las que más tenemos Vamos a preparar El bocadillo Y con esto Vamos a obtener El poder vario color Nivel 3 ¿Vale? Entonces Vamos a empezar A preparar el bocadillo En teoría No tendría que ser Tan complicado En teoría No tendría que ser Tan Pero luego pasan Cosas medio extrañas En todo esto Entonces A ver ahí están Ya los dos tomates Perfecto Ponemos el Otro tomate Lo pongo yo creo que Aquí Ahí está Empezamos a poner Los pimientos ¿Vale? Perfectísimo Ponemos los otros Acá Aquí en los pimientos Es donde luego Tengo un pequeño problema Con este bocadillo Pero espero No tenerlo En este momento ¿Vale? A ver ahí está Otro Perfecto Queda el último Y ya nada más Tendríamos que poner La cebolla Que esta la podríamos Poner aquí Acá Y una por ahí Listo Está el bocadillo hecho Tiramos la tapa Por allá Le ponemos la banderilla ¿Vale? Este es el segundo Bocadillo compadre Recuerden que ya con este Ya les pasé Cuatro bocadillos Para que ustedes puedan Hacer Lo que ustedes quieran Ya sea por encuentro Si es por manada Si es que lo quieren hacer Con el puro Con el puro bocadillo Ya les pasé Las cuatro recetas Si lo quieren hacer Nivel uno Si lo quieren hacer Nivel dos Si quieren ya Probablemente como les digo Hacerlo con el puro bocadillo Sin manada Pues también ya lo tienen hecho Ahora Con todo esto compadres Tenemos el Poder variocolor eléctrico Emblema eléctrico Y encuentro eléctrico ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que vamos a tener Un poquito más de probabilidad De que nos salga El Yol Yol Shiny ¿Vale? Ya dejamos el poder Encuentro Y nos pusimos El poder variocolor Como debe de ser Un poquito más de probabilidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Poder conseguir a este buen Pokémon Algunos les gusta, algunos otros no Básicamente por el color Pero si tengo que comentarles Que al menos Jolteon Es uno de los Pokémon Que era de los más ocupados en competitivo Por un ataque Que era bastante peligroso Y que era el poder oculto de tipo lleno Actualmente Ya no aparece el poder oculto Pero quiero pensar yo Que con la teracristalización Siendo teratipo y hielo Podría dar problemas Porque prácticamente Con eso cubriría su única debilidad Que tiene al tipo tierra ¿Vale? Con ese teratipo de hielo Yo creo que si le puede dar bastante Bastante problema A Pokémon de tierra Que son como que sus Por así decirlo, sus counters ¿Vale? Es la única debilidad que tiene ese Jolteon Entonces Pues miren Yo recuerdo que antes Se ocupaba mucho Realmente mucho En batallas individuales En batallas dobles Es poco visto Jolteon Pero al menos En batallas individuales Ah, como se ocupaba Y les digo Básicamente por el poder oculto Se podía Este Se podría encargar de dragones Porque aparte Jolteon Tiene muchísimo ataque especial Y es uno de los Pokémon Más rápidos del juego Entonces La verdad es que si Está bastante complicado Luego quitárselo Y les digo Cubriendo esa debilidad Que tiene el tipo tierra Con su Teracristalización de hielo Oye No les quiero decir Compadres Que podría pasar Con este Pokémon Miren Estamos teniendo Un pequeño problema Para atraparlo Pero pues miren Ya salió Voy a seguir viendo Si salen más Si salen más Jolteon Pero a ver hermanos Ya se dieron cuenta Ahí está la forma De como lo pueden conseguir Y les digo Esto es bastante rápido Porque O lo pueden conseguir A través de la manada O lo pueden conseguir A través De lo del bocadillo Vale Tienen dos posibilidades O dos formas Para que pueda salir El Jolteon Se dieron cuenta Que fue bastante Bastante rápido Prácticamente No hice corte Para que vieran Que todo es Clarísimo Vale Ahí está Pues hermanos Ya tenemos a Jolteon Tenemos a Jolteon Shiny Mirenlo Pokémon Relámpago Vamos a verlo De vuelta Aquí está Ahí está Jolteon Shiny Pues bueno mis hermanitos Ya saben la forma En la cual ustedes Pueden conseguir A este Pokémon Espero que les pueda Servir lo que es Esta guía para sus cacerías Y pues bueno Por lo mientras Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Si es así Por favor apóyenme Con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún han hecho Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Jolteon Un fuerte abrazo Y nos veremos En un siguiente Guía tutorial De donde localizar Y como obtener Pokémon Shinies Aquí en Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Cuídense Ya Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!